Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy te voy a platicar sobre algunas recomendaciones si tú quieres hacer una maestría en el extranjero. Ahorita por el tema de la pandemia, pues quizá muchos estemos pensando no, ¿cómo voy a estudiar fuera? Va a estar muy complicado. Pero ¿qué es lo que pasa? Prepararnos para irnos a estudiar fuera no es un proceso que nos lleve un par de meses. Muchas veces nos puede llevar desde uno hasta dos años, inclusive tres, dependiendo la universidad a la que queramos ir. Y la pandemia, pues eventualmente va a pasar. Una vez que tengamos una vacuna, pues toda la parte del distanciamiento social quizá se reduzca y ahí es donde tú puedes aprovechar para irte a estudiar fuera. Entonces, en este video te voy a dar algunas recomendaciones de cosas que debes de considerar para que buscar o hacer una maestría fuera del país sea lo más fácil posible. La primera recomendación. Enfócate en las escuelas que tengan un programa que vaya de acuerdo a tu perfil, a tu experiencia y sobre todo a lo que quieres lograr con la maestría. ¿Y con esto a qué me refiero? Actualmente hay muchísimos programas, ya sean MBA, MIB, programas de propiedad intelectual, de analítica y demás. Entonces, por decir, si tú siempre has sido dedicado a la parte, no sé, de mercadotecnia, pero de repente le quieres dar un giro a tu carrera y te quieres dedicar a la parte de analítics, pues con la maestría es un giro interesante que puedes dar a tu carrera. Entonces, enfócate en los programas que te vayan a servir a dar ese giro. Y aquí también es importante que busques varios programas. Muchas veces si tú solamente escoges una escuela y esa escuela no te acepta, te quedas sin opciones. Entonces, es muy importante que escojas los programas que vayan de acuerdo a tu perfil, como te decía, y también a lo que quieres lograr con esa maestría y que tengas diferentes opciones. La segunda recomendación es con respecto a los países. Muchas veces decimos, no, es que yo solamente me quiero ir quizá a Canadá y solamente quiero estar en Toronto. Pero es lo que te digo, si en esa ciudad no hay suficientes escuelas con el programa que tú quieres y tú solamente te encaprichas en eso, en estar en una ciudad, te vas a quedar sin opciones. Entonces, busca realmente variedad. Busca también en diferentes países, porque a final de cuentas, si las, por decir, aplicas a tres escuelas de un mismo país y no te aceptan, puede ser que tu perfil realmente no se ajuste a lo que se busca en el país. Entonces, busca opciones, ten variedad y sobre todo, para que puedas tener las opciones y decir, bueno, quizá yo tenía mi opción uno era esta, mi opción dos era esta, mi opción tres, me aceptaron en todas. Bueno, pues ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, y que selecciones el programa que más se ajuste a lo que tú quieres. La tercera recomendación va con respecto al idioma. Si vas a estudiar en un país donde el español no sea el idioma principal, ten en cuenta los exámenes que te van a pedir. Si en particular te vas por decir a un país de habla inglesa, ahí tipo en Estados Unidos y Canadá generalmente te piden el TOEFL, en Inglaterra y en Australia te suelen pedir el IELTS o inclusive los exámenes de Cambridge. Entonces, ten en cuenta cuáles son los exámenes que te van a pedir y cuáles son los puntajes mínimos. Muchas veces pensamos, ay, es que ese puntaje para qué me lo están pidiendo está súper alto. Pero ya que estás estudiando y estás viviendo en el día a día en otro país donde no es tu idioma, te das cuenta de por qué te piden ese puntaje. Inclusive, por ejemplo, si tú te vas a países como Alemania, Francia, donde el idioma pues no es el inglés, pero quizá el programa esté en inglés, también considera que es muy importante que tú tengas, pues aunque sean las herramientas básicas para desenvolverte en el día a día, en la ciudad, en el transporte público, en el súper, en ese país. Si no hablas por decir ni gota de Alemania, yo me quiero ir a Alemania, pero en la universidad tienen la fortuna de que el programa es en inglés, pues ahorita puedes aprovechar perfecto este tiempo para tomarte un curso de alemán y al menos ir preparado con los básicos. También, por ejemplo, si el idioma al que vas no es como que tu máximo o no le estás pegando a los puntajes que te piden, pues ahí no hay de otra más que ponerse a estudiar. Y nuevamente, esta época de pandemia la podemos aprovechar muy bien para ponernos la pila y dedicarnos a esa parte de los idiomas. La cuarta recomendación que te voy a dar es, una vez que tengas los programas, fíjate muy bien cuáles son los requisitos de exámenes, tanto como de idiomas como de GIMATOJIRY. Hay algunas escuelas que no te piden estos exámenes, la mayor parte de las escuelas que son como de alto renombre sí te los piden, entonces prepárate. El GIMAT y el GIMATOJIRY la verdad es que son exámenes súper difíciles. Nosotros, al menos en México, no tenemos como ese tipo de exámenes en nuestro sistema escolar. Estos dos exámenes son adaptativos y básicamente lo que hacen es, conforme tú vas contestando bien, el examen se va poniendo más difícil. Conforme vas contestando mal, el examen se va poniendo más fácil. Usualmente tienen de cuatro a cinco módulos, es un examen que dura como dos, tres horas. Entonces, la verdad es que la preparación para estos exámenes sí es súper importante. Yo aquí te recomiendo que al menos dediques unos seis meses para poderte preparar. Lo ideal es tomar un curso presencial. Ahorita desafortunadamente no se puede, pero bueno, puedes buscar quien te dé un buen curso en línea. Y también hay muchos materiales que puedes comprar. Hay varios libros que son GIMAT, GERI, están los libros de Manhattan, me parece que también hay de Princeton algunos. Entonces, bueno, busca las herramientas, porque inclusive cuando tú hagas temas de los exámenes, te puedo asegurar que el puntaje que saques ahí no va a ser el que tengas al final. La mayor parte de las escuelas, como un mínimo, te suelen pedir 550 puntos, al menos en GIMAT. Parece poco, pero la verdad es que no es tan fácil conseguir esos puntajes. Entonces, dedícale un buen tiempo a investigar cuáles son los requisitos de los exámenes y dedícate también un buen tiempo a estudiar. Estos exámenes no es algo que tú puedas decir, ay, me pongo a estudiar una noche antes de hacerlo y lo hago. La verdad es que no. Si haces eso, te puedo asegurar que tu puntaje no va a ser bueno. ¿Cuál es una ventaja? Los puntajes, el más alto siempre es el que prevalece sobre todos. Si yo hago el examen una vez y saco, digamos, 550 puntos, lo hago una segunda vez al mes, porque también hay cierto tiempo en el que no puedes volver a hacer, no los puedes hacer cada semana, vaya, y saco 300 puntos. Y después hago al mes que sigue otro examen y saco 700 puntos. Y después lo repito otra vez porque quería más y saco 600. El puntaje que va a prevalecer sobre todos es el más alto. Entonces, ahí también es algo que debes de considerar por si tienes que repetir el examen. Pero como te digo, ten cuidado porque no es como que tú puedas, hago el examen hoy, no saqué mi puntaje, lo hago la semana que viene. Tienes por lo menos, creo que es un mes, como de dejar pasar el tiempo para que lo puedas hacer. Y obviamente esto suma para el proceso de preparación para tu maestría. La siguiente cuestión es la parte de los transcripts. Casi todas las escuelas te piden también que mandes un transcript. Y esto es básicamente la traducción del CARDEX, que es la lista de materias de la universidad. Eso sí, te lo piden sellado. Entonces, aquí es importante que, pues también veas si en la universidad a la que quieres ir, te lo van a pedir para que lo prepares con tiempo, lo pidas en tu universidad. Generalmente se habla en las áreas de servicios escolares. Y así puedes ir teniendo toda tu documentación lista para poderla enviar. Anteriormente, todo lo tenías que mandar en un paquete con, pues ahora sí que en correo postal. Ahorita quizá algunas escuelas lo estén cambiando por cuestiones digitales y demás. Entonces, también investiga muy bien esa cosa, esa parte, porque, pues al final del día, si tú querías aplicar a cierta fecha y el correo se tarda más en llegar, ya tu aplicación no va a llegar en tiempo. Y bueno, aquí otro factor que es importante es sobre las rondas de aplicación. Prácticamente todas las escuelas tienen rondas de aplicación. ¿Y esto a qué se refiere? Cuando abre el año escolar que empiezan ellos, digamos agosto, septiembre, por ahí, abre la primera ronda y cierra como dos meses después, por ahí de octubre, noviembre. Ahí es como una primera entrada donde se reciben aplicaciones. Después abre la segunda ronda como una semana después de que cerró la primera y se extiende más o menos como por febrero o marzo. Y una vez que esta ronda se cierra, se abre la tercera ronda y se recibe como la parte final de los solicitantes. ¿Qué es lo que pasa? Al final de cuentas, en las escuelas es un first come, first serve. Si tú aplicas en la primera ronda, pues va a haber más posibilidades de que puedas entrar porque hay más lugares disponibles. No es así como que un misterio y no es tampoco de que si yo aplico en primera ronda me voy a quedar, ¿por qué no? Las escuelas, a final de cuentas, escogen a los estudiantes que se ajustan al perfil que ellos buscan, que tienen la experiencia necesaria, que tienen los resultados en los exámenes, ¿no? Entonces, aunque si bien aplicar en las primeras rondas te puede asegurar una mayor posibilidad de entrar a los programas, esto no quiere decir que porque apliques en primera ronda ya te vas a quedar. Lo que sí, si aplicas hasta la tercera ronda, pues va a haber menos lugares disponibles en el programa y es factible que te manden a lista de espera. Entonces, si no quieres estar corriendo, realmente sí necesitas preparar todo tu proceso de aplicación como con un año y medio para que puedas entrar en las primeras rondas. Ahora sí que ya que tienes todo listo para aplicar, muy importante considerar, todas las aplicaciones tienen un costo, más o menos rondan entre los 100 y los 200 dólares y si a ti te aceptan en esa escuela, usualmente te dan tu carta de aceptación y te dicen que tienes que hacer un primer pago para apartar tu lugar y tienes más o menos como 15 días para hacerlo. Aquí algo bien importante también, si tú quieres aplicar a seis universidades diferentes, trata de aplicarlas todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Si tú aplicas todas en la primera ronda, prácticamente todas te van a dar una respuesta más o menos al mismo tiempo y a ti te va a dar como chance, pues de seleccionar a la escuela. Si en las seis te aceptan, seleccionar en cuánto quieres quedar y hacer el pago. ¿Qué es lo que pasa? Si tú aplicas, digamos, a dos en primera ronda, a dos en segunda ronda y a dos en tercera ronda, pero realmente la escuela que era tu prioridad es la que aplicas en tercera ronda y las otras cuatro te aceptan a destiempos, si no quieres perder tu lugar, vas a tener que hacer los pagos. Son pagos más o menos de 1,500 dólares para poder apartar tu lugar. Entonces realmente, pues si tienes el dinero para hacerlo, adelante, ¿no? Pero por una cuestión también como de organización tuya, pues lo más recomendable es que siempre apliques en la misma ronda y sobre todo que tengas bien claro cuáles son tus prioridades. La verdad es que es difícil que si aplicas a seis escuelas, las seis te acepten, pero sí debes de tener bien claro, bueno, de estas seis, mi top 1, 2, 3 son estas y las otras tres, si ninguna de estas tres me acepta estas tres, padrísimo, en una de esas me puedo quedar. Entonces con que tengas claridad en esa parte, ya estás de gana. Y ahora viene también una parte muy interesante, el dinero. Al final del día, pues irte de maestría fuera de México o fuera de tu país de origen es caro. Eso es algo que no podemos negar. Los programas más cortos que son de un año rondan por ahí de los 70 mil dólares. Los programas de dos años más o menos rondan los 100, 120 mil dólares. Realmente son programas que son caros, pero si tú no tienes el dinero en efectivo, que prácticamente nadie lo tiene para poder hacer este tipo de gasto, hay muchas opciones que tú puedes usar para poderte ir de maestría y sin que rompas tu cochinito y sin que te desfalques de por vida. Algunas opciones son becas que las mismas escuelas ofrecen. De hecho, cuando tú aplicas, generalmente viene también una aplicación de ayuda financiera en caso de que la necesites. Algunas es una beca como tal, otras es un financiamiento, pero bueno, siempre van con tasas de interés muy adecuadas y con un periodo de gracia más o menos como de seis meses una vez que te gradúas. Entonces son una buena opción. Aquí en México, por ejemplo, también hay diferentes programas. Por decir, tenemos a Funet, está Conacyt, está por ejemplo la Fulbright García. Todos estos son programas. Algunos son de préstamo, otros son de becas como tal, a fondo perdido. La verdad es que opciones hay muchas, pero nuevamente, es bien importante que tengas todo preparado y que tengas todo listo con cierto tiempo. Si por decir, ahorita que estamos en junio, yo ahorita recibo mi carta de aceptación y mi programa empieza en agosto de este año, ya no tengo ninguna capacidad de maniobra para poder pedir una beca. Porque nuevamente, así como en las escuelas las aplicaciones se van llenando, pues los fondos de las becas también se van distribuyendo y cada vez va habiendo menos. Entonces es muy importante que todo lo hagas con tiempo y sobre todo también si quieres tener acceso a una beca. Hay muchísimas opciones, dependiendo también del área en la que vas a estudiar, es las opciones de becas o de financiamientos que puedes tener. Entonces ahí la realidad es que la mejor opción es buscar en San Google cuáles son todas las becas para esas áreas y con eso puedes tener toda la información. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Con este tema del coronavirus, hay países y hay escuelas que ya dijeron que nosotros nos vamos a ir en programas en línea hasta 2021. Si tú tenías planeado irte fuera en este semestre de verano de 2020, pues como que sí puede ser un poco desanimante el decir, bueno, yo tenía planeado la experiencia de estar fuera, vivir en el país y de repente todo va a ser en línea, pues mejor me quedo en mi país, ¿no? Quizá ni siquiera vas a poder viajar ahorita allá. Pero al final del día, pues también tener esa parte de la educación en una escuela extranjera, aunque sea en línea, pues es muy bueno. Y también el último tip, ya que estás aceptado, ya que estás fuera, revisa bien tus pasaportes y las visas. Yo me fui a estudiar una maestría a Boston y la verdad es que me pasó algo que jamás hubiera pensado que me fuera a pasar. Mi pasaporte tenía, yo me fui en 2012, el pasaporte lo cambié en 2010. Cuando voy a la embajada de Estados Unidos para hacer el proceso de la visa, el señorcito de la puerta abre mi pasaporte y me dice, es que tiene las costuras rotas y yo, no, ¿qué le haces a mi pasaporte? La verdad es que las costuras yo las veía bien, pero sí estaban como que una hojita un poco salida. Eso por decirles fue un lunes y yo tenía la cita en la embajada el jueves, porque al final del día al ser una visa de estudiante sí pasas por el CAS y por la embajada. Coincidió que era una reunión del G7 aquí en México, entonces no había una sola cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores para sacar el pasaporte. Tuve que conseguir cita en uno de los estados cercanos a la Ciudad de México, me fui corriendo al día siguiente, regresé corriendo con mi pasaporte nuevo, llegué a la embajada corriendo para la cita que era a las 7 de la mañana como dos días después. Al final de cuentas me dieron la visa, pero la verdad es que fue una experiencia, ahorita ya lo veo gracioso, pero en su momento fue súper estresante, porque dije mi pasaporte estaba bien, tenía el tiempo que me pedían, solamente era una cosita de las costuras, entonces revisen bien sus papeles para asegurarse que nada de estas cosas les vaya a pasar. Parece que no, pero en serio que son esos momentos donde todo tiene que salir así como relojito, nada sale como relojito. Entonces también chequen esa parte y ya una vez que tengan todo listo para irse, pues busquen boletos de avión, busquen las opciones que más les convengan, tengan cuidado con el equipaje, dependiendo del país al que vayan, pues lleven la ropa que mejor les vaya a funcionar. Si van a un país donde hace mucho frío, realmente la ropa que usamos en México generalmente no nos va a servir porque no estamos acostumbrados a esos climas tan, pues ahora sí que tan helados, ¿no? Como tal. Y también algo importante, ya que estén allá y ya estén en busca de un lugar para vivir, consideren la parte del transporte. Ahora sí que lo más eficiente es vivir cerca de la escuela porque te facilita muchas cosas. Te facilita, por ejemplo, si hay mal clima, pues puedes llegar rapidísimo a tu casa. Si te tienes que quedar estudiando tarde, no te tienes que trasladar tanto. Si de repente te paraste tarde y tienes clase, puedes llegar hasta corriendo, cosa que no ocurre si vives lejos de la escuela. También, por ejemplo, vean la parte de que si van a vivir solos, si van a vivir con roomies, si van con parejas, si van con amigos. Entonces, al final de cuentas, todo esto afecta, pues, el tipo de casa en la que puedan vivir. Y también ahorita hay opciones en muchas ciudades de co-living, que también pueden ser una buena opción porque ellos te facilitan toda la parte de que tú ya nada más llegas, rentas tu cuarto por el tiempo que lo necesitas y ya, te olvidas de tener que pagar internet, luz, agua, gas, toda esa parte. Entonces, opciones hay muchas, pero como les digo, algo súper importante, búsquenlo con tiempo, porque pareciera que no, pero el tiempo vuela en estas situaciones. Ahorita, pues, con este tema de la pandemia, quizá 2020, pues, en definitiva, ir a estudiar fuera se ve bastante complicado. 2021, yo creo que está frágil, pero quizás si te quieres ir en 2022, ahorita estás en perfecto tiempo de ponerte las pilas para la parte del idioma, para la parte de los exámenes, para buscar los programas, para buscar las becas. Entonces, realmente, aunque pareciera que no, estudiar en el extranjero es una muy buena opción siempre. No solamente es la parte de estudiar en una universidad extranjera, sino también todo lo que te da, pues, ahora sí que como persona, al poder empezar y tener esos contactos con gente de otros países. Es una experiencia súper recomendable y, como te digo, a pesar de que la pandemia nos ha volteado de cabeza muchas cosas, pues, puedes aprovechar este tiempo para ver esta opción y más o menos 2021-2022 irte a hacer una maestría fuera del país. Así que espero que estos consejos te sean de utilidad. Déjame tus comentarios también si tienes alguna duda o algo en lo que yo te pueda ayudar basado en mi experiencia, pues, más que feliz de poderte ayudar. No se te olvide, suscríbete a mi canal y dame like. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!